Tocame solo la transforma, te van a ir a la puerta. Májel no andas negras. Lucho, llandara, ya viene. Májel no, la transforma. Májel no, encima la troca. Oh, bravo. Ahí póngalo. Teléfono, para estar aquí. No te lo acepto, no. Me cuesta falta ¿Cómo vas a andar partiendo las medias? No tengo para ver que chaval y en el cerro No tengo forma, ya ando en vivo Oh, ya anda Lucho Pongieron la pagina ahí Otro gol. Hay un parco, hay que ver, no hay que tener una oveja, que vieja le estaba moliendo flaca. Pero sin pasto, sin nada, así como en esas piedras. ¿Has visto cómo la tiene ese dedo? ¡Qué guapo! ¡No, a Helios no! Dile que le quita los anteojos. ¡Ale, bebé! ¡Que te lo prestes a vos! No, es que estés en Leónolo de Lucio con el otro gol. ¡Ahí va otro gol! ¡Mirá! ¡Oye! ¡Ay! y que pregunta más el grupo de aquí en el... y sacarlo el juego es otro el juego es otro el juego es el que de afuera de que? el grupo tiene que salir y hacer el cambio alguien no mete gente afuera no va a hacer el cambio yo le dije yo le dije también a Perú jajajaja a Perú y anda cagando el palo va para afuera donde fue el ceroto y la semana pasaba por que no había dicho? las vectores no voy a los재�a porque en la habitación llegan y luego los 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 muchos los Mucho gusto.